Habéis visto también en esas visitas cómo han ido trabajando los restauradores, además de la excavación arqueológica, en recuperar, en extraer los fragmentos tan pequeñitos de pinturas murales que han dado como resultado, después de estos meses de trabajo, recomponiéndolo todo sobre el terreno in situ, pero posteriormente en estas dos semanas en las que han trabajado en este panel ese mural maravilloso de más de 3.000 y pico fragmentos, bueno, ya creo que han perdido la cuenta, que sin duda es un atractivo más para el museo. Nos ha comentado la directora del museo que en adelante, en las próximas semanas, pues todos los turistas y visitantes que vengan al Museo del Teatro Romano van a tener ese atractivo y un aliciente más, que es disfrutar del mural de pintura y también, por supuesto, estamos preparando algunas iniciativas como jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, hacer algún acto de inauguración en los próximos meses de esa primera fase que supone un nuevo hito dentro del trabajo que estamos desarrollando. Hoy, como saben, hemos celebrado la primera reunión del patronato de esta legislatura. Se han incorporado al patronato después de las elecciones municipales y autonómicas, la representación por parte de la comunidad autónoma de la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, el director general también de Patrimonio Cultural y también por parte del ayuntamiento hemos nombrado a los nuevos representantes dentro del patronato. Datos muy positivos son esos dos millones y medio de visitantes que han pasado por el Teatro Romano de Cartagena desde que abrió sus puertas. Precisamente este año también el incremento de esos visitantes ha aumentado respecto al anterior y en esa línea vamos a seguir trabajando y, por supuesto, apoyando, porque todavía queda mucho margen para seguir creciendo. Y con ellos también hemos ido avanzando en ese proyecto, ¿verdad, alcaldesa?, de adecuación, ¿no?, de, perdón, de intervención en fase 2 y 3 en la parte central y oriental del Pórtico, central y oriental del Pórtico, que está presentado a esos fondos Next Generation y donde ellos han estado trabajando en todo el problema de accesibilidad, que es la conexión del Teatro al Pórtico, en los jardines, iluminación, nuevas tecnologías, es decir, a ver si tenemos suerte y nos lo hagan.